Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Girón de borjagirón.com y de triunfacontublog.com donde de hecho te cuento todo este sistema y en esta ocasión te voy a enseñar, ya lo hice el año pasado mostrar los ingresos solo de afiliados de Amazon. Ya sabes que siempre hay que diversificar ingresos a través de consultorías, de servicios, de otros sistemas con los que se puede generar ingresos el peor bajo mi punto de vista es Google AdSense, así que si estás utilizándolo seguramente estás perdiendo mucho dinero y bueno, como digo, este año he duplicado prácticamente, bueno este año, durante 2018 que ya te mostré el año pasado, de hecho tengo por aquí el vídeo preparado, una captura, bueno un momento si le das lo puedes ver, gané en 2017 2200 y ves los bonus que eran bastante reducidos y este año los bonus hay bastante más y luego también las comisiones. ¿Cómo lo he hecho? Lo cuento dentro de triunfacontublog.com, sobre todo si te das cuenta durante estos últimos meses ha habido muchísimos más ingresos. Con respecto, bueno vamos a poner aquí el total para que veas porque una parte es de comisiones y otra de bonos. Los bonus al final es, bueno por aquí no sale a ver, voy a meter, voy a elegir, voy a elegir de hecho los últimos meses intervalo personalizado, estamos ahora mismo en febrero de 2019, voy a elegir por aquí estas fechas vale, bueno voy a meterme de hecho en bonus. ¿Qué son los bonus? Bueno por aquí lo vemos, es cuando yo recomiendo Kindle Unlimited, Amazon Music y Prime Video. Te llevas 3€ de comisión por cada uno, entonces tengo algunos artículos optimizados, bueno de hecho que no los tenía optimizados y los optimicé, que esto es uno de los trucos que recomiendo utilizar en tu blog. Para mí el tema de los nichos es, no hace falta crear una página web con el dominio y centrado en nichos de, nicho de sofás, nicho de altavoces, nicho, si tienes un blog, sobre todo si es de marca personal y estás tocando una temática relacionada, hay muchos nichos de los que puedes sacar simplemente creando un artículo y optimizándolo para SEO. Y un truquito es que vayamos actualizando estos artículos que más tráfico tienen y que más nos convierten. Esto es lo que he hecho, básicamente, por eso han crecido tanto los ingresos durante, vamos a seleccionar de nuevo el último año y sobre todo los últimos meses, porque es cuando me he puesto las pilas para generar muchos más ingresos. Y como ves, pues obviamente aquí es donde entra una parte muy importante de los bonus y de las comisiones, creando distintos artículos que me han permitido disparar los ingresos prácticamente con el mismo contenido. Por tanto, te recomiendo que actualices tus artículos, que te apuntes a triunfacontublog.com para diversificar. Esto es una parte, obviamente con esto no se puede vivir, pero sí que obviamente te ayuda muchísimo. Así que dentro de triunfacontublog.com puedes empezar completamente gratis. Voy a ponerlo por aquí para que veas cómo es triunfacontublog.com, porque ahora mismo, bueno, estoy logueado, vamos a dejarlo por aquí, pero si le das aquí a empezar, tienes el curso de ideas y el curso de WordPress básico gratis. Y luego hay un montón de lecciones que también son gratuitas en cada uno. En el de monetización ya no, porque entiendo que ya empiezas a crear tu página web, empiezas a verlo obviamente como un negocio y aquí es donde, bueno, la cuota mensual es muy reducida o incluso el pago único de por vida también está muy bien ahora. Bueno, cuando, si lo estás viendo justo ahora cuando se ha publicado esto en promoción, haces clic aquí o aquí arriba en precios. Pero como digo, puedes empezar gratuitamente. Haces clic aquí, empiezas en el curso de ideas que es gratis y todavía no tienes nada montado. Como digo, en muchas ocasiones tienes que olvidarte un poco del tema de los nichos, que como se pone de moda y la gente empieza a hacerlo, pues se pierde de vista un poco el foco de, oye, espera, puedo crearlo con un artículo y lo puedo posicionar. Ahí es donde está la gran diferencia y es por eso, por lo que he conseguido este aumento de ingresos tan notable durante los últimos meses. Espero que te ayude, que te motive. Como digo, si estás haciendo algo mal, tengo unas pesadillas en tu blog donde analizo distintas webs, pero en la mayoría de los casos es porque no te has de entrar en un sector en particular, porque no tienes tu blog bien pensado y bien estructurado como el mío. Bueno, el mío, a ver, tampoco es perfecto, el mío obviamente. Tenemos que mejorar muchísimo, pero todos los ingresos, o la gran mayoría, porque tengo algunas otras webs, pero la gran mayoría vienen de borjagiron.com. Así que lo tengo con WordPress, obviamente, y es lo que cuento. Es que te cuento cómo montar esto específicamente con esta misma plantilla. Hay otras plantillas, por si acaso esta no te gusta, pero es lo que cuento con distintos artículos dentro del blog. Y esta estructura también te puede ayudar muchísimo, como ves, para orientar al usuario. Entonces, si yo hago aquí en blog, tengo por aquí algunos de los artículos y algunos son los que, por ejemplo, Kinder Paperwhite, no tienes que crear un nicho, una página, Kindle Paperwhite, Opinion Kinder Paperwhite.com y poner ahí todos los Kinder y todo. No hace falta. Creas un artículo como este, con enlaces de afiliado, lo posicionas bien, trabajas el SEO, como te cuento, dentro del curso de SEO de triunfacontulob.com de una forma muy sencilla, sin ser experto en SEO, sin volverte loco. Hay tiempo, hay dedicación, como no, como cualquier cosa que quieras que funcione. No hablamos de en un mes ya estoy generando estos ingresos. Como has visto, implica bastante tiempo, pero al final se puede hacer. Así que, bueno, y con los cursos lo que intento es que no tardes tanto como yo he tardado. Nos vemos en próximos vídeos. Escribe aquí abajo del vídeo si te ha gustado, si quieres que comparta toda esta información, que continúe haciéndolo, si te motiva, si tienes alguna duda, cualquier cosa. Nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por compartir, por darle a me gusta, como digo, y por dejar un comentario con tu experiencia. Hasta la próxima.